... Muerte y destrucción en México, al menos medio centenar de personas han perdido la vida... ...como consecuencia del terremoto que se registró en la noche del jueves en el país norteamericano. Un temblor de tierra de magnitud de 8,2 grados en la escala de Richter... ...que se ha sentido con especial intensidad en la capital... ...y que ha sembrado el caos y el terror en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco... ...en el sur de la nación mexicana. Los daños son cuantiosos y los heridos aumentan conforme se suceden las horas. Miles de ciudadanos permanecen acogidos en albergues... ...y cientos de centros escolares han resultado afectados por la violencia del seísmo. El presidente Enrique Peña Nieto insta a los ciudadanos a que extremen las precauciones. El temblor de 1980. Y de ahí el llamado a la población para que esté muy atenta a través de los medios de comunicación... ...de cualquier alerta o información que emita protección signo. Con epicentro frente a las costas de Chiapas, el terremoto es el más fuerte que ha afectado a México en un siglo. En 1985 el seísmo que devastó la capital mexicana tuvo una magnitud de 8,1 grados... ...y los muertos y desaparecidos se contaron por miles. ...de la ciudad de México que hablaba de una persona con una fractura en el tobillo... ...y los muertos y seמ�ín de la ciudad... Moje y el extrema. ...de la declaración de El Madrid, el tema de ACDC. ...yיל Terremoto a las maura distinto del terremoto.